Ha instalado la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Paz en la Asamblea Nacional Constituyente para mostrar la verdad del pueblo venezolano, víctima de las acciones violentas. Así lo manifestó el jefe de Estado venezolano durante el octogésimo aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. Los detalles en el siguiente reporte. Serán evaluados por los constituyentes más de 580 casos de efectivos agredidos. Cifras oficiales revelan tres funcionarios militares fallecidos, más de 84 heridos por francotiradores, 69 Guardias Nacionales quemados, 376 lesionados con objetos contundentes en las acciones violentas. Me apuñalaron con un destornillador en la cabeza en reiterar las acciones, me desnudaron, me rociaron gasolina que afortunadamente y gracias al Dios Todopoderoso no pudo suscitar a mayores. Posterior de eso me desnudaron de todas, me empujaron de todas mis pertenencias y desnudo me lanzaron a la calle. Ustedes con su cuerpo como escudo han defendido el derecho a la paz, a la libertad. Ustedes son unos verdaderos libertadores, son los verdaderos libertadores de esta época. Yo quiero que cada uno de ustedes vaya a la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente con su testimonio, con su prueba, como víctimas que son de una violencia despiadada, criminal. Y a cada uno de ustedes se les repare el honor, la moral, se les repare integralmente. Una clara complicidad entre el Ministerio Público y una insurgencia armada promovida por los sectores extremistas ha provocado estas agresiones, denunció el Ejecutivo Nacional. La protección que la Fiscalía le ha dado a los violentos durante tres meses o más. Hablemos claro frente al país. Si aquí hubiera habido una Fiscalía que actuara, ha pegado la justicia y con valentía, hace mucho tiempo que todos esos guarimberos y criminales estuvieran capturados, castigados y encarcelados. Aseguró que se trata de acciones terroristas y no de manifestaciones pacíficas. ¿Cómo se llama eso? ¿Democracia, libertad, oposición, protesta pacífica? No, se llama terrorismo criminal, terrorismo paramilitar y debemos combatirlo con toda la fuerza del Estado. En el aniversario número 80 de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, otorgó con decoraciones y ascensos a los efectivos militares víctimas de la violencia. Felicidades, Guardia Nacional Bolivariana. La batalla por Venezuela continúa con voluntad inquebrantable y como el ave fénix, resurgiremos con las constituyentes hacia un tiempo de paz, de armonía, de justicia y de amor. Los medios de comunicación y sus titulares en el mundo venden la violación de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas. En 125 días, más de 580 efectivos han sido agredidos en los municipios gobernados, en su mayoría, por sectores de oposición. Desde el patio de honor de la Academia Militar Bolivariana, María Jiménez, La Noticia.